La señora Jenny Castillo, madre de una de las candidatas a reina de la provincia de Sarumilla, llegó a este medio de comunicación con el propósito de colmorar una denuncia que su hija, a pesar de todas las fortalezas que había presentado durante el concurso, las calificaciones no fueron igual para el mérito que había ejecutado. Lo que ha pasado es que el día sábado ha habido un certamen de belleza en Sarumilla y mi hija ha sido invitada para concursar un evento de belleza. Mi hija es reina de Aguas Verdes, es reina binacional porque ella concursó aquí en Hualtaco, ganó. Ella es reina del carnaval. Sí, carnaval. La invitaron al concurso de Sarumilla, ella fue a concursar a Sarumilla y mi hija tiene amistad con la reina acá de Guaquías y yo me he sorprendido porque la reina, ella ha sido jurado, había invitados ecuatorianos. Entonces los mismos ecuatorianos dijeron que ella hizo quedar mal a Guaquías porque no es justo que ella se haya expresado. No sé por qué ella ha hecho ganar a una señorita que ni siquiera habló, que ni siquiera se expresó bien, que casi se cae en el estrado. La otra señorita también habló bien, sí, habló bien, estaba entre mi hija y esa niña y mi hija quedó en ningún puesto, en ningún puesto. Yo quiero serlo público porque la reina no debe de ser así, ella no debe, no sé qué habrá pasado con ella, no sé. Pero yo me sorprendo que ella, a lo que mi hija se expresa, a lo que mi hija habla, ella le pone siete a mi hija que casa ella con su misma firma, le pone siete a mi hija, perdón, aquí le pone a mi hija en la presión oral, ella le pone a mi hija seis. Seis le pone a mi hija y de ropa de elegancia le pone cuatro, donde mi hija fue la mejor ropa de todita le pone cuatro. Y a la niña que se trompezó, a la niña que no habló, le pone diez y diez. Y yo no entiendo por qué ella hace esto, que acá se lo cubrió, porque yo los cogí de la mesa. Y esta señorita tiene familiares en la municipalidad de San Mía, su tío es mano derecha del alcalde. Yo le hago público eso porque eso no debe quedar así, porque psicológicamente mi hija está traumada. Ella no quiere, ya tiene del sábado, que ella no sale de mi cuarto, no quiere comer, nada. Y no es justo que ella le haya hecho este daño psicológico a mi hija. Y yo no hago por mi hija, sino por toda la señorita que ella como reina es invitada, de repente actúmbe, qué sé yo, que no haga esto, porque eso es un daño psicológico. Cerramos esta página con esta importante entrevista. Y así mismo también esperamos que ustedes en calidad de televidentes le presten la respectiva atención.